La joroba del puente Gonzalitos a la altura de Ruiz Cortines en Monterrey acumula copas de llantes de vehículos. Algunos automovilistas estimaron que los reductores de velocidad instalados en forma reciente por el municipio de Monterrey contribuyen a que las tapas salgan disparadas. Algunas copas lucen nuevas, a otras ya se les nota el paso del tiempo. Otros puentes elevados en Gonzalitos no cuentan con reductores de velocidad y sus laterales, de forma coincidente, no tienen restos de partes de vehículos.